Una mañana así, un sol como el de hoy Fue cuando agradecí, tener un corazón Tu alma me llamó, no sé muy bien por qué Algo no sucedió, tan mágico y normal Quizás es mi destino, que hoy estés aquí No es una historia de amor, como todas No es un instante de pasión, que se borra No es una historia más, lo sé No es un sueño, es amor Es amor, es amor Ay amor mío, ay amor mío Ya no quiero vivir un día más sin ti Si ahora te encontré, no te quiero perder El cielo nos miró, y nos dijo que sí Y ahora estás aquí, enamorándome Después vino el abrazo, después la habitación No es una historia de amor, como todas No es un instante de pasión, que se borra No es una historia más, lo sé No es un sueño, es amor Es amor Es amor Es amor Ay amor mío Ay amor mío Ay amor mío Es amor Es amor Es amor Es amor Ay amor mío Ay amor mío Es amor Es amor Es amor Ay 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 amor Gracias.